Gran hermano, Nacho advierte a Julieta un descuido que afectó a Caramelo. Gran hermano, Nacho advierte a Julieta por un descuido que afectó a Caramelo. En medio de la celebración de la noche mexicana en Gran Hermano, Nacho y Julieta protagonizaron un cruce que tuvo como motivo un descuido de la participante. El cual pudo afectar a Mora, una de las cachorritas que ingresó al reality. Y es que, como medida de precaución los cachorritos siempre están en el living de la casa o en el jardín si hay gente para vigilarlos. En las habitaciones tan solo están durante la noche que duermen con alguno de los participantes. Pero, en el transcurso del día, las puertas de las habitaciones permanecen cerradas ya que hay muchos objetos que caen al suelo y que pueden llegar a generar un terrible accidente. El día viernes, durante la fiesta mexicana, alguien dejó la puerta del cuarto de las chicas abierta y Caramelo agarró una esponja de maquillaje, algo que molestó a Julieta. Fue Nacho quien advirtió la situación y se lo dijo a su compañera en Gran Hermano, Julieta. Caramelo se estaba comiendo una esponja tuya, le dijo el joven generando la furia de la actriz. Que puso en primer lugar el estado de la esponja y no preguntó por los perros. La tiré por el inodoro, se la estaba comiendo Caramelo, le dijo Nacho sin pensarlo dos veces. Ya que todo podría haber terminado en tragedia y Julieta comenzó a lamentarse. No. Nacho, era mi favorita, es mi esponja favorita, la tengo hace un montón, dijo. Sin embargo, finalmente resultó que la esponja no era de ella, sino de Romina. No se trata de la primera vez que el maquillaje de Julieta ocasiona un cruce entre los participantes por la seguridad de Mora y Caramelo. Las dos mascotas que ahora están bajo los cuidados de los participantes de Gran Hermano. Las dos mascotas que ahora están bajo los participantes de Gran Hermano. Las dos mascotas que ahora están bajo los participantes de Gran Hermano.